Se le cayó el fibrinógeno a menos de 200, y por lo tanto se multiplican los efectivos. Y duerme, sé que cuando ha perdido una orenia, las plaquetas tampoco ya están. ¿Ya? Así que no necesitan eso pedir exámenes. Los exámenes se demoran demasiado, salvo que tengan la suerte de tener mucho un colastógrafo que de repente hacemos locura local a veces, nosotros ahora tenemos, pero son caros, son pruebas escolásticas. Esto, esto, el tener una cosa así, diseñada a nivel local, con los actores locales, con las actividades locales, con las características del inocente, ustedes les toca atender, esto es lo que salva vidas. ¿Ya? Y esto es un cambio de paradigma en la reanimación en un paciente que sangra. Y esto es lo que me gustaría explicar con la ley de la clínica del día. No hay que esperar evidencia clínica que tomen la constancia. Cuando ya el paciente está sangrando por un sitio de función, llegamos súper tarde. O sí, muy tarde. ¿Ya? Esto hay que prevenirlo, porque una vez que uno entra en esto, el sangrado microvascular, que le llamaban, estamos, ya perdimos la guitarra, talla. ¿Ya? Hay que evolucionar ese concepto de monitoreo de que tienen pacientes de alto riesgo a lo largo del proceso quirúrgico. O sea, si nosotros sabemos que el paciente va a sangrar masivamente, bueno, vamos detectando un déficit, pero si es que el paciente nos sorprende con su sangrado, bueno, supongamos que lo tiene. Y es un cambio en el tratamiento de esa ley, entonces, aportando cartitas que no están juntos con un glóbulo rojo, y en el caso de eso posible, vamos utilizando la constancia con un problema discolar. Entonces, esa fue nuestra hoja de nota. Yo creo que las hablamos todas. A ver, los síntomas no se le van a pasar del día. O sea, de la noche a la mañana, eso es un hecho. Y yo creo que, efectivamente, en situaciones como esa, probablemente una de las cosas a considerar es cuánto es el apoyo que tiene para el cuidado exterior en su casa. La pobre está sola, no tiene niña a la mano, niña a suerte. Entonces, bueno, pero es menos de siete. O sea, efectivamente, si uno tiene un contexto en el cual ella no va a tener la ayuda, va a tener que ir a la tarjeta ahora. Pero a veces con una es suficiente. Empezar con una y ver cómo anda. Y eso, o sea, ahí el gatillo transfusional va a depender un poco de si ella es capaz de hacer las cosas que tiene que hacer para sobrevivir. Ella y su agua en un estado razonable, en seguridad, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la construcción del Maya, de agua, 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 de agua. No, ni tres ni cuatro, digamos. Lo que es pasar cada una y ver. Yo creo que esa sería una receta para ver esta situación. Y explicarlo. En el fondo también hay un consentimiento de parte de ella, porque tienen que saber. Ahora, hoy día la sangre es súper segura. Yo creo que hoy día los riesgos de las construcciones tienen que ver con la inmunomobulación. No lo creo yo, lo dice la gente, no me disculpen. Pero los riesgos de la terapia transfusional no tienen que ver con la transmisión de enfermedades, sino que tienen que ver con la inmunomobulación. Y con lo que eso indica, en términos de infecciones de otras cosas, pero no es muy bien con tener una infección de infección como lo fue hace 30 años atrás. Yo creo que esa es la propia idea. Se le hay que adaptarse a la realidad local. Verónica, bueno, primero, felicitarte por tu presentación que estuvo clarísima, agradecerte por el aporte, porque para nosotros siempre es un conflicto esto. No todos los centros que están acá tienen anestesista a la mano. Bueno, siempre es la solución a este problema porque cuántos glóbulos, cuántas plaquetas, háblelo con el anestesista. Pero en los lugares donde no hay, yo creo que quedó clarísimo. Tengo dos pequeñas dudas. La primera es en relación al límite inferior de ese binógeno. Que siempre se nos había dicho que durante el embarazo el valor no es 200, sino 150. Ya esa es la primera duda. Y lo otro es, con respecto a esto, nosotros no tenemos código rojo como lo tienen en Colombia o en México. Y si realmente cambia el pronóstico, la resucitación después de un amaranjado por parto, si ocupamos rápidamente como componente versus volumen, o nos basta con el volumen, ya que nuestra realidad es que los homocomponentes siempre van a llegar 45, una hora después, a menos que uno lo pida extremadamente tiempo. A ver, las recomendaciones que guía en términos de la demostración de volumen, cualquier paciente en San Carlos, lo primero que uno tiene que hacer es buscarle, no sé pasarle un ringer, no un fisiológico. Esa otra va a ser, va a ser la agilización. ¿Ringer? No, 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 no. ¿Qué otro, no? Es porque el suelo, mire, esto es un problema de marketing. Yo encuentro que es el mejor caso de marketing de la medicina. El suelo fisiológico no tiene nada de fisiológico. Y el ringer lactato, porque le pusieron lactato a todo el mundo, se muere lactato, es malo que el suelo lactato, entonces no le pusimos el ringer lactato. Marketing, porque es mucho más fisiológico el ringer lactato que el suelo fisiológico que produce daño, renadas, y o sí, perclorien, y que hay una serie de otras trastornos. El ringer lactato debería ser siempre una función, salvo el paciente con trauma con test. El ringer lactato. Caso de marketing, pero que no tiene nada de ver con la fisiología. Lo primero, entonces, es sí, apostar con uno. Lo que dicen las guías hoy día es que uno tiene que ser permisivo con los niveles de presión que uno quiere alcanzar. Y que si uno piensa que va administrando grandes cantidades de algún componente, a lo mejor debería reaccigirse un poquito en la administración de volumen, usar un poquito más de droga en la sortida y no pedir pan más de 50. Porque hasta que tú no tienes controlado el sangrado, el que tú le subas la presión esteril media, en realidad lo único que hace es que tu aumento es el sangrado. Y no están haciendo apuestas de farmacología, que a la larga te va a agotar los dores, va a hacer que el paciente sea más asistente, tratamiento con drogas más sortidas. O sea, una pan de 50, ojalá el volumen justo y necesario para lograr ese pan, parar el sangrado en la medida de lo posible y esperar los mismos componentes. Eso sería como la recomendación. Ahora, ojo, cuando uno está metido en esto, uno de las más ganas de apretar el suelo, que es muy rique. Y lo otro es que uno, están súper demonizados los hormigones, pero la verdad es que esa demonización viene de los pacientes críticos sépticos. O sea, los trabajos que han demostrado mayor incidencia de daño renal se han hecho en pacientes sépticos, o sea, con séptics severa, en UCI. En pacientes que no tienen daño renal previo y que no están sépticos, no hay ningún problema con usar amigones, no se han demostrado que causa ningún daño. Y la verdad es que para como expansor de volumen transitorio son tremendamente salvadores. Yo hago mucha cirugía columna donde el cuello va hasta muy abajo y la verdad es que el uso de amigones ayuda a algo. Acuérdense, porque esto de que los cristaloides duran solo 20 minutos en el hecho de aclarar es que no tienen un hilo, no es cierto. Duran más que pacientes de colegio. O sea, si ustedes tienen solo cristaloides y están perfectos, usen cristaloides. Si además tienen alguna... alguna... bueno, es que la tina es tan... pero algún almidón, úsenlo. No es pecado, no va a pasar nada. No es que le vayan a ir, si uno está ya con el paciente. No hay que ver. Ya, eso es un falto que esté... ¿Son pacientes sanas? En realidad no deben tener ningún efecto adverso con eso. ¿Y los fibrosos? ¿No son 50%? A ver, los primeros trabajos que se hicieron sobre fibrosos se hicieron en familias de pacientes hipofibrinogenéricos donde el único problema que tenían estos pacientes era la cantidad de hipofibrinógenos y el resto de los elementos de la eustase estaban normales, factores, plaquetas, flógenos, todo. Y ahí determinaron que cuando a ellos se les bajaba, a menos de cierto, tenían mayor riesgo sanca. ¿Qué pasa con estos pacientes? Y sobre todo los pacientes que están sangrando. Es que no solamente cae el filinógeno, también caen las plaquetas, también hay anemia. Y todas esas cosas son necesarias para el malutronco. Por eso es que se corrió el límite inferior como para gatillar el uso de filinógenos a 200 en general. Y está además demostrado que cuando uno sube los niveles de filinógenos en forma profiláctica, antes de un procedimiento que nos ha llevado a sangrar, esos pacientes han sangrado bien. Entonces, esas son como las áreas de desarrollo donde el filinógeno está acaparando un poco mirada por la relevancia que tiene. Y el problema con el filinógeno de montañetas es que son efectivamente elementos que se consumen al consumo y al trombo. Entonces, uno tiene una disfunción de la producción de filinógenos con la hipoperfusión de paga y todo lo demás, más el consumo, más el disfunción que se queda de para afuera. Entonces, es algo que uno tiene que promover muy, muy rápidamente. Mi experiencia clínica, mirando con los programas, cuando lo puedo hacer, es que con media olemia uno ya debiera considerar el uso de los pacientes. Y el último es corto, en relación al plasma fresco, yo sé que no te gusta, pero si existe alguna indicación obstétrica, pensando en hígado graso o el embarazo, o síndrome de Hebb, así que tiene alguna indicación el uso de plasma pensando en el compromiso pático. Sí, yo creo que efectivamente los daños hepáticos agudos se comportan muy distintos a los daños hepáticos crónicos. Yo no sé si el caso ha... Sí. En el daño hepático crónico, en el que a todos se les enseñó que no los podían ni mirar sin que sangraran, la verdad es que son pacientes que andan por la vida con un mayor riesgo de trombosis, más que de sangrado. Y esos son los pacientes que tienen sus DNRs alterados porque están medidos por un examen que no está ahí. Distinto el daño hepático agudo. Ese probablemente es uno de las pocas indicaciones para administrar plasma porque tiene estas tres vacunaciones que el hígado no está produciendo. Y que son más que solamente los que dependen de vitamina K. Así que sí, efectivamente cuando tú tienes una falla hepática aguda y tienes un trastorno de la población sobre todo si ya es clínico, ahí hay que usar clínico. En este contexto, quiero ponerme la situación de que tenemos pacientes embarazadas y pacientes ginecológicos en las cuales tiene una remorragia vacía de 4 o 6 unidades de transfusión y que a la salida del pabellón esté estable la inestable la vamos a tratar pero está estable dentro de la última hora le hicimos una transfusión de 4 o 6 unidades ¿hay algún comentario respecto a este acóstico del paciente de la paciente auténtica y la paciente ginecológica que se llevó a la policía de Chalapoy y ahí están dudando que la periódica a la ala para que la abuelo en la capital regional y los anestesistas dicen que el día no se está bien se está cerquete absolutamente el contexto a ver lo que está lo que usted es que es lo que nos ha pasado todo lo que pasa es que probablemente nosotros las primeras dos unidades las unidades han pasado con crío y con no necesariamente con crío sabiendo que se venía una confusión y disminuimos su riesgo de los sangrados posterior a ver si la paciente está estable no es que uno tenga que pasarle igual lo que uno tiene tiempo de hacer ahí es tomar el examen donde puede pedir un fibrinógeno y un hemograma que no sé si cuatro partes no llegarán digamos pero en la gran mayoría de las veces si se logró estabilizar con eso eso no tiene ningún valor pronóstico no a ver si la paciente no está sangrando clínicamente su amostasia está funcionando entonces se sancó pero si una paciente en ese contexto en ese mismo contexto ustedes ven que no para que no para que no para la de 45 igual es una rola ya de esto es extremadamente joven aclaremos porque si no me cuento ir a fisiológico o no siempre en todas las decisiones clínicas en todas las decisiones de la medicina la clínica más si uno la ve la palpa la hormina la examina y no se está sangrando finalmente lo más probable es que el cliente que no haya sido el fruto óptimo de manejo porque debimos haber a lo mejor incorporado otras cosas no lo hicimos mal ya y está bien la paciente está bien y no está sangrando no significa que no hay que tampoco ensañarse es que no le debimos saber a los otros que ya nos juntamos y está bien y si la paciente clínicamente ahora insisto si clínicamente no está bien es otro cuento pero es que es importante que nosotros sepamos alquilo ya es que yo sé porque clínicamente no está bien porque esta paciente es distinta y no anduvo bien por un manejo que a lo mejor podríamos mejorar digamos mejorar y a ella sí la vamos a tener que tratar porque lo más probable es que le pasó lo que no se puede pasar si usted usa en su depositiva ¿cuál unidad en una hora con cuatro generalmente cuando uno pasa cuatro unidades cuando están digamos indicadas en relación al sangrado la paciente ha perdido alrededor de la mitad de la orilla ¿cuántas voy a recomendarle un hematocito con la orilla de la orilla ya este mito de las dos horas ya ya la verdad es que no es necesario esperar mucho nosotros cuando estamos confundiendo y reanimando tomamos hematocitos tomamos que son rápidos afortunadamente que miden hemoglobina y lo hacemos al tino con el fondo decir si le pasamos otro no le pasamos otra a veces hay que tener un poco de ojo porque cuando uno ha pasado grandes cantidades de cristaloides y no te invento le pasaste dos litros de esperorringes y le pasaste dos milagros de ojo igual la muestra te puede salir un poco muy hirvido porque esa rica todavía no ha pasado el inventario entonces es muy sensible al contexto el cual fiel es el hematocrito que tú vas a tener como resultado de tu terapia transcusional cuando tú estás en el decidiendo si le pasas o no le pasas le vas a tener que tomar el segundo y bueno y si te sale el invento que pasaste dos milagros de glóbulos tenías antes un hematocrito de 20 dejó de sangrar y salió 26 y si ya me cuadra te tiene que de alguna manera calzar un poco ahora si te sale 16 te está salgando entonces todo esto siempre tiene que ser interpretado en el contexto clínico de la paciencia y en lo que ustedes ven y tocan miren si están bien toquen manténgan los moternos manténgan si tienen que calentar el pabellón calentan el pabellón o sea todo eso tiene que confluir hacia ojalá proteger la estación buenas tardes buenas tardes doctora rapidito una paciente de 70 kilos una cesárea o una con un hipotereotorino gran sangrado se administra dos unidades de glóbulos rojos y uno debe sospechar que seguramente plaquetas y críos serían maravillosos cuarta plaqueta cuartos críos y banco de sangre por lo menos donde yo trabajo va a decir críos no tengo doctor diga plaquetas aunque no recu perdón diga plasma porque críos no tenemos más o menos una medida cuánto la proposición que se recomienda aparentemente la literatura milia hace el 1 es a 1 es a 1 o sea si te pasa una unidad de glóbulos te pasa una de plasma y una de paqueta súper fácil el minion de Maya no me acuerdo tal en el que tenía unos a 1 acuérdense del minion de ella yo tengo una pregunta súper cortita lo que pasa es que yo trabajo en la urgencia del hospital San José y nos ha tocado varias veces que nos llegan pacientes con metrorragia dos meses tres meses con una hemoglobina de tres pero así como tuna y el doctor ve el examen y dice no pero es que hay que transfundir al tiro cuatro días deberá ser si la señora está sangrando escaso está estable más o menos cuál es la medida que aconseja a usted como para que se le indique la transfusión diaria o cada cuánto tiempo en vez de transfundirla al tiro emocionalmente que la paciente está estable con ella ¿qué capacidad funciona el tiempo con hemoglobina de tres? han llegado muchas pacientes extranjeras con hemoglobina de tres cuatro así pero caminando como nada yo le he decir la tres honestamente en esa situación uno tiene que aplicar un poco qué es lo que le gustaría que hicieran a uno ¿qué es lo que le pasa a cada uno de ustedes cuando le dicen ya le vamos a pasar cuatro días de los ojos rojos fue su primera respuesta no gracias no en serio me las aguanto si la paciente es pobre o no muy mayor digamos no marcha en este país no tiene no tiene lograr rápidamente una respuesta medular porque es raro además que una paciente que ha salgado durante meses no tenga una respuesta medular más importante ojo porque la anemia es un estímulo muy muy intenso para generar una respuesta medular y yo creo que un paciente que llega así necesita una intercursiva de hematología antes de pasarle cualquier unidad y lo uno a ver si la paciente llega con indígena o la institución de hematología por pensar bueno pásenme dos unidades y le damos o una y la evaluamos y seguimos pero cuando son estas situaciones ambulatorias yo siempre pienso ¿qué me gustaría que me hicieran a mí? o si fuera mi mamá bueno está hablando y para guardar las promociones de la edad digamos y aplicar esos juicios y también decir bueno ¿pero por qué un paciente puede llegar la hemoglobina de 3 sin tener una cosa así como más hay algo que se puede hacer ahí ¿se puede tratar médicamente sin confundir? sí, se puede y eso lo hemos descubierto gracias a que hay otras personas que se oponen a qué soluciones más buenas y eso nos ha forzado a probar no pasos libres bueno agradecemos entonces nuevamente a la doctora Verónica Mue vamos a continuar con el